Para la flor más linda del mundo, mi santa madrecita, Sara y Chaticona, te amo mamita linda. Es el sentimiento de una hija agradecida, eres tú, Daddy Gladys. Vi las estrellas que eran tan hermosas, creí que las flores eran tan bonitas, hasta mirar el rostro de mi madre, que tal belleza, una obra divina. Hasta mirar el rostro de mi madre, que tal belleza, una obra divina. Una madre tiene corazón divino, cuando yo sufro, ella también sufre. Cuando me alegro, ella se alegra, cuando yo truco, ella me aplaude. Cuando me enfermo, está a mi lado, hasta la cárcel iría a buscarme. Con esta linda melodía, rendimos homenaje a todas las madres del Perú, especialmente a las madres del Camaraconte. La madre puede tener muchos hijos, a todos ellos crían con mucho amor, pero los hijos que ingratos somos, a nuestra madre la hacen por morar. Pero los hijos que ingratos somos, a nuestra madre la hacen por morar. Si tienes tu madre la hacen por morar. Si tienes tu madre viva, no seas ingrata con ella, tú también tienes tus hijos, ingratitudes vos echarás. Si tienes tu madre viva, no seas ingratitudes vos echarás. Madre, palabra sagrada, que se escribe con letras de oro. Madre, solo hay una. Madre, solo hay una. Vamos a bailar y vamos a rozar, a zapatear. Mamitas lindas. Norma Valdivia. Lady Junco, con cariño. Vamos Nani, Nani Gladys. Goza, goza, la vida es una sola. Esa vuelvecita, esa vuelvecita, esa vuelvecita. ¡Esta vuelvecita, esa vuelvecita! ¡No, No, no! Gracias por ver el video